300 expedientes al año es un promedio de casos que se tramitan en el Juzgado Penal Juvenil de Pérez Celedón. ¿Cómo se puede analizar esta cifra? ¿Es baja, intermedia o alta? Para un cantón como el generaleño, la cifra de 300 expedientes en un año es... Bueno, si lo ponemos a comparar con San José, evidentemente tenemos muchos menos casos y muchos menos circulante. Nosotros manejamos un circulante alrededor de unos 300 expedientes generalmente anualmente. En San José estamos hablando que ellos manejan anualmente 5.000 casos. Si hacemos esa comparación, ese de Parangón, ¿verdad? Decimos, no, estamos muy bien, pero haciendo una realidad con cantones más pequeños, como provincias más pequeñas, como Punta Arenas. Y otros lugares si nos damos cuenta que nosotros, pues, si tenemos un circulante bastante grande, pues comparamos, por ejemplo, Grecia tiene un circulante de 100 expedientes. Entonces, podríamos comparar también un poco a este tipo de población. Entonces, yo sí creo que sí tenemos una tendencia, ¿verdad?, a la delincuencia. Varios son los aspectos que se pueden colocar en una lista de atenuantes para que estos números se den y que tengan una tendencia a la alza. Y creo que ha incrementado en los últimos años por el problema de las drogas también. En el cantón también eso es un factor muy fuerte. Y por eso que también, como Red y como les explicaba al principio, queremos hacer crecer el apoyo que nos puedan dar instituciones como el IAFA y otros para poder paliar, ¿verdad?, esta situación de drogas y que no venga a ser un factor determinante para que esto explote, ¿verdad?, y tengamos un circulante como el de San José. Entre los casos que llegan al juzgado penal juvenil de Pérez Celedón, la mayor parte son hombres, pero llama la atención un porcentaje importante de mujeres que, siendo menores de edad, cometen algún delito. Podemos decir que un 80% son varonas, ¿verdad?, en pena juvenil, pero sí existe un 20%, que para mí es un margen bastante grande de mujeres que también delinquen. Existe un intervalo de edad que es la de mayor recurrencia dentro de la actividad delictiva de los menores. En mi opinión, de los 15 a los 17 años es la edad en que más delincuencia juvenil se da en las escuelas y colegios. Y con este asunto también del bullying, también es algo que es recurrente en las escuelas y en los colegios. Un mayor diálogo en los hogares podría ser una opción para evitar que los jóvenes caigan en actividades delictivas.